¿Cuántos años has vivido aquí? En el año de 1958, si no me equivoco, se rumora que en la calle que está acá atrás echaban carrera a los militares porque había un cuartel en una hacienda, que te voy a enseñar ahorita de aquel costado, y se le desbocó el caballo y cayó acá abajo hacia la barranca y falleció, entonces desde ahí dice que se aparece en ocasiones el militar en este puente. Ok, otra ocasión aquí a un señor en 1985, lo apuñalaron y amaneció muerto en esta zona y también dicen que se aparece. Sí, se aparece también. Una anciana dicen que también se te aparece aquí a mitad del puente. Ok, y ha habido varios muertos aquí que se han caído del puente, por eso es que se le puso toda esta reja, porque la gente antes era muy estrecho el puente, era lo ancho como de un metro. Tenías que caminar sobre lo ancho de los tabiques rojos, entonces no había ni luz y tenías que cruzar todo el puente. Cuando se hizo este puente tenía barandal y así sin embargo tuvo gente que llegó a caerse, hubo fracturados, lesionados de costillas, y hubo un señor que murió de aquel costado y otro señor que también cayó y falleció después de esta costada. Ok, como podrás ver, el puente es un poco alto, hay mucha piedra abajo. Y eso se cuenta nada más de esta zona, de esta zona. Que hay otra parte, por ejemplo a la casa que vamos a ir ahorita ya, también dicen que ahí espantan, que a la gente la sacan, le hacen ruido, que tiembla la casa. Ah, caray. Y que no puede soportar la gente una noche estar ahí en esa casa, entonces vamos a ver si es cierto. Ok, perfecto.